Yo creo que es un buen epílogo de lo que pasa este fin de semana. Dice, adiós a la transición. Sánchez vuelve a sacar las dos Españas. Y es que luego lo vamos a ver, vamos a tener aquí a Vito Quiles, lo que pasó en Ferraz, lo que está pasando, las amenazas que ha sufrido atención de un asesor del PSOE, que dice que si hay una guerra civil, que él se encarga de matarle. Pero esta gente, ¿de qué basurero los han sacado? Es que yo creo directamente que los han sacado de Alcalameco. Pero, señor Dalmau, ¿cree que Sánchez está sacando a las dos Españas? Totalmente, porque además, vamos a ver, lo que estamos viendo, el señor Vito Quiles vendrá ahora y nos lo dirá, nos lo contará, es un delito de amenazas directamente. Es que no se puede amenazar a la gente en nada, ni con la política y absolutamente en nada. Pero el problema no es ese. El problema es que se está volviendo, ojo, y vamos a ver muchas cosas, y vamos a ver de aquí hasta final de año muchísimos sucesos que nos van a dejar boquiabiertos, porque esto va a coger una velocidad terrorífica. Esto es diabólico. Hemos entrado en una etapa absolutamente diabólica. No sabemos cómo va a acabar esto. Es la primera vez que no existe control sobre nada. Es la primera vez donde todos los moldes se han roto. Es la primera vez donde la ley, repito, la ley que es fundamental para el Estado de Derecho, para los derechos y libertades fundamentales, la ley no existe para el poder. Repito, no existe para el poder. O sea, para Sánchez. Con lo cual, estamos en este momento a décimas de segundo de que esto pueda saltar por los aires. De que aquí tengamos algo que no queremos absolutamente nadie. El enfrentamiento no lo queremos nadie. Vamos a un conflicto civil. El enfrentamiento no lo queremos nadie. Ojalá no vayamos nunca. No, pero Sánchez quiere provocar ese conflicto civil. Yo creo que él va a ir hasta el final en ese enfrentamiento. ¿Y el final cuál puede ser? Porque va en él, va en él, en su cuestión del gobierno y en su cuestión personal, va a llevar las cosas hasta el final. Antes de abandonar el poder, es capaz de llegar a un enfrentamiento entre españoles, que es lo más tétrico y lo más absurdo que puede haber en la vida. Aparte que es que, en definitiva, ninguno de los españoles lo queremos. Pero, evidentemente, hay muchas cosas que no se pueden tolerar. La amnistía, el tema de la autodeterminación, todo el tema judicial. Ahora, el tema de la corrupción. Esto no se puede tolerar. No podemos continuar un minuto más así, en virtud de que la ley sea él, el presidente de gobierno. Que pueda estar directamente mirándonos a los ojos y diciéndonos lo que nosotros tenemos que hacer, ver y pensar, quitándonos nuestros derechos, acabando con nuestras libertades y hundiendo en la miseria a nuestra nación y separándola, pactando con terroristas, pactando con separatistas. Esa es lo que nos va a llevar a nosotros a confrontar directamente con los que quieren acabar con la nación. Porque en ello están nuestros derechos y libertades fundamentales. En ello está nuestro principio de la nación. Y en ello están nuestros principios sagrados de la unidad nacional. Y sobre eso, sobre la unidad nacional, este señor no va a poder jugar. Pues amigos, la verdad que buena intervención de nuestro querido Fernando Martínez Dalmao, que ha sabido sintetizar el momento que estamos viviendo. Un momento donde la nación, y solo la nación, puede acabar con un gobierno que nos lleva a la destrucción, al conflicto civil y sobre todo al fin de las libertades como las hemos conocido hasta hoy.